Música Decíamos que el DNU y la ley Omnibus despiertan, bueno, inquietudes, preocupaciones y amparos, amparos judiciales. A partir de hoy empieza a regir el DNU y la ley Omnibus será sometida a sesiones extraordinarias en el Congreso para discutir un montón de puntos que fueron hechos públicos hace pocos días como complemento del decreto de necesidad y urgencia que ya va a cumplir más de una semana justamente cuando lo hacía público el presidente Milley. En ese contexto vamos abordando diversos rubros que se sienten al menos disconformes con algunos puntos con la forma sobre todo, con la constitucionalidad y en ese sentido vamos a ver qué piensan los farmacéuticos porque ayer trascendía que farmacéuticos de diversos puntos del país en numerosas ciudades, menos en Río Cuarto iban a estar con una medida de fuerza, cerrando una hora en el día de hoy como forma de movilizarse para presentar el amparo contra el DNU. Este viernes un reclamo en todas las confederaciones y asociaciones de farmacias convocan una marcha desde las 13 hacia tribunales y ¿qué pasa en Río Cuarto? Bueno, en Río Cuarto no va a haber, no hay adhesión a esta medida de cierre. Sin preocupación con algunos puntos, pero se lo vamos a preguntar a Mariano Rosas que es justamente el representante de los farmacéuticos aquí en Río Cuarto es el representante del Colegio Farmacéutico de Río Cuarto y ya está en diálogo con Punta la M. Mariano Paula de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Paula, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Feliz último día del año. Hábil, ¿no? Feliz por decirlo de alguna manera, porque bueno, en pie de lucha y preocupación en lo concerniente a este DNU, de Ómnibus, que también afecta a las farmacias. Están todos los rubros afectados en algún punto. ¿Cuál es el caso de los farmacéuticos y por qué Río Cuarto no adhiere a la medida de hoy con respecto a otras confederaciones? Bueno, en realidad el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba ha llevado adelante una medida, en realidad un gesto con el resto de los farmacéuticos que pertenecemos a la Confederación Farmacéutica Argentina que tiene que ver con acompañar a un acto de presencia que vamos a estar haciendo los farmacéuticos del día de hoy a las 13 horas frente a tribunales federales, como una medida o como una forma de manifestar nuestro desacuerdo con algunos puntos que entendemos que este decreto, al ser aplicados, generarían un daño, una lesión importante que se podría traducir en graves consecuencias para la salud de las personas y que además, bueno, tiran por la borda muchos años, muchas décadas de trabajo en pos de brindarle garantías a un servicio sanitario dentro del cual las farmacias se encuentran inmersas, los farmacéuticos y que hoy, bueno, entendemos que se verían, como te decía recién, gravemente afectadas. Nosotros hemos convocado a los farmacéuticos de la provincia a que acompañen a este acto de presencia en la Ciudad de Buenos Aires y lógicamente hemos liberado, hemos dejado a criterio de cada colega en cada unidad de trabajo que, bueno, que decida si además cree conveniente acompañar esta medida con el acto de cierre de una obra que en lo personal y en la dirigencia entendemos que es necesario porque estamos logrando la visibilización del problema o de la posición nuestra gracias al acompañamiento contundente que estamos teniendo de todos los medios, incluso ustedes como lo están haciendo ahora y que nos permiten, como te decía nos dan la oportunidad de poder expresar nuestro desacuerdo. Entendemos que este decreto sienta un precedente que es muy grave porque, bueno, si bien en la provincia de Córdoba nosotros estamos, la profesión farmacéutica está bajo el amparo de la ley provincial, 8.302, por lo tanto hoy el decreto no la alcanzaría pero sí el precedente que se genera es, como te decía, un grave precedente y entendemos que si en todo caso la ley provincial o el gobierno provincial entiende que hay que adherir a este decreto o luego a las leyes que lo reglamenten debería serlo en pos de, como te decía, garantizar la calidad de la prestación de este servicio. Ah, bueno, este es un punto que me gustaría que me expliques porque por ahí leía que en Río Cuarto no iban a adherir a la medida del cierre porque total estaban amparados en la ley de la provincia de Córdoba y entonces el DNU no los iba a afectar pero como decís vos, siento un precedente que puede afectar el día de mañana entonces, repasando, desde el farmacéutico Río Cuarto ¿sí se insta a acompañar la medida, el que quiera, el que pueda con el cierre de una hora en la jornada de hoy? Sí, sí, como te decía, esto lo dejamos liberado a criterio de colega también entendemos que los tiempos que corren no hacen que sea prudente que las farmacias dejen de prestar el servicio farmacéutico entendemos de que hoy por hoy hay instrumentado otros mecanismos tanto a nivel nacional como a nivel provincial para poder poner de manifiesto nuestra posición y nuestro desacuerdo con el decreto a nivel nacional y a nivel provincial Sí, eso, está bien No, te decía que a nivel provincial también llevamos adelante los mecanismos necesarios como para que el gobierno provincial entienda nuestra posición y bueno, estamos trabajando en ese sentido en función de generar los vínculos y las herramientas necesarias para que el poder provincial, el poder ejecutivo provincial el poder legislativo provincial sostengan esta ley y acompañen, habida cuenta de que entendemos que se está trabajando ya desde hace un tiempo en otro sentido que es el de garantizar el acceso al medicamento por parte de la población el acceso a la salud, a una salud de calidad, a una salud sustentable y en cualquier punto de la geografía de la provincia que el paciente se encuentre entendemos que hay puntos del decreto de necesidad y urgencia que se está aplicando hoy que desatienden gravemente esta cuestión que van en contrasentido de esto por lo tanto nosotros nos hemos manifestado como te decía, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en desacuerdo y bueno, por los canales que hoy entendemos que corresponden para plasmar y visibilizar esta situación Hay como tres puntos fuertes que me gustaría que me expliques por los cuales están en desacuerdo como así hay otros positivos como que resaltan la receta electrónica entre otras cuestiones volver a la digitalización pero puntualmente Profilizarla Claro, la liberación de la venta libre de medicamentos la farmacia chica con las megas cadenas de farmacia esto de que no hace falta más un farmacéutico en cada farmacia sino uno por cada línea de farmacias que puede tener muchos locales y puede tener un jefe técnico un supervisor técnico pero solamente un farmacéutico o por ejemplo lo que tiene que ver con las farmacias que sean responsables de varias farmacias a la vez que sean sociedades anónimas o la venta de medicamentos como libre como si fueran golosinas entre otras cosas me gustaría que me expliques esos puntos Bueno, la verdad que te agradezco el planteo la forma en que lo estás planteando porque nosotros desde la dirigencia hemos recibido reclamos por parte de nuestros dirigidos de todos los colores y una de las cuestiones que a mí me gustaría salvaguardar y dejar bien claro como una posición dirigencial es que no estamos haciendo política partidaria jamás desde el colegio farmacéutico hicimos ni vamos a hacer política partidaria esto queda hoy de manifiesto con lo que vos acabas de decir hace años que venimos alentando a que la receta sea digital sea electrónica se digitalice se ahorre y se descomprima carga burocrática que tiene la farmacia que hoy la farmacia tiene una gran carga burocrática con un peso altísimo no solo en tiempo sino en costos y lógicamente que se prescriba por el nombre genérico la denominación común internacional que tiene el medicamento sin la sugerencia de marca por lo tanto el decreto hoy establece estas dos cuestiones y nosotros a esto lo aplaudimos de pie pero por otro lado lo degrada al medicamento al estatus de golosina o sea pasa de ser un bien social un producto sanitario a ser una golosina con todo lo que esto conlleva o sea en ese nuevo estatus el medicamento ya puede ser manipulado por cualquiera con todo lo que sabemos con todo lo que se ha tomado conciencia a lo largo del tiempo de lo que el medicamento sin el cuidado sin la manipulación sin la supervisión de los responsables técnicos o los profesionales que corresponden pueden ser pueden llevar a tener consecuencias graves para la vida de las personas o sea estamos caminando en contramano de lograr una salud de calidad entonces esto está muy bueno que vos lo plantees así y que nos des el pie para aclararlo porque entendemos que este decreto atiende cuestiones que hay que atender que hace tiempo que las venimos planteando pero hay otras cuestiones que atiende en un contrasentido por otra parte no entendemos cuál es la necesidad y la urgencia entendemos que debería abrirse un compás o una mesa de diálogo en función de poder llevar adelante o poder seguir trabajando como veníamos trabajando en función de garantizar la calidad del servicio no entendemos cómo es que esto puede llegar a ayudar a sacar a nuestro país de la crisis económica que estamos teniendo o por el contrario cómo es que la puede haber inmerso más allá de que de que los laboratorios la industria farmacéutica en los últimos los últimos meses han aplicado una política de precio que han dejado muchos medicamentos prácticamente inalcanzables para la sociedad pero esto también pone de manifiesto de que es necesario tomar algunas medidas como suprimir la sugerencia de marca porque más allá de que hay medicamentos que han aumentado de manera significativa hay otros medicamentos que no lo han hecho en la misma proporción incluso o lo han hecho por debajo de los índices de inflación incluso hay laboratorios que han mantenido sus precios por lo tanto entiendo de que hay que trabajar en función de que el derecho que tiene el paciente de poder adquirir el medicamento que sea acorde o el tratamiento que sea acorde a sus posibilidades económicas lo debe seguir ejerciendo eso ya estaba escrito nada más que hay que garantizarlo y hay que corregir algunas acciones como por ejemplo que se suprima la sugerencia de marca pero esto forma parte de un temario que habría que abordar que habría que sentarse con las autoridades con las nuevas autoridades y empezar a trabajarlo nosotros no entendemos desde nuestro lado cuál es la necesidad de urgencia del tratamiento de esto de manera inconsulta Mariano y entonces desde las 13 la marcha hacia tribunales y qué expectativas al respecto en cuanto a volumen de gente y en cuanto a ser escuchados porque son uno de los tantos rubros que están empezando a levantar la voz con respecto a este decreto que ya rige desde hoy y una ley ómnibus que tiene que ser analizada en 15 días más o menos en las sesiones extraordinarias del Congreso ¿no? No, todas las expectativas Pau nosotros somos por naturaleza optimistas estamos acá en este lugar por esto en más de una oportunidad hemos utilizado las herramientas del diálogo las herramientas constitucionales las herramientas democráticas y nos han conducido muchísimas veces a buen puerto por lo tanto la experiencia nos dice de que es la forma ¿sí? y bueno ojalá se abra un compás de diálogo y que de repente de repente algunas medidas que se intentan tomar o que se puedan llegar a haber tomado sean corregidas entiendo que prácticamente todo se puede corregir lo único que no tiene soluciones es la muerte y creo que que si que si logramos ser escuchados y y ser atendidos y entendidos podemos llevar podemos llevar adelante como te como te decía recién hay medidas que nosotros venimos planteando que son necesarias aplicar desde hace décadas por lo tanto entendemos que en nuestro sector hay mucho que podemos hacer para contribuir a la mejora del servicio de calidad bueno mientras tanto Mariano en Río Cuarto las farmacias abren normalmente o que tenés conocimiento de que alguna dice bueno ok voy a cerrar una hora no no la verdad que no no hemos recibido la manifestación de las farmacias en ese sentido entendemos que estamos haciendo una lectura correcta de las necesidades hoy por hoy como te decía hoy estamos en una situación tal que amerita tener las puertas abiertas siendo que nuestro reclamo está siendo conducido de manera tal de que puede ser visibilizado por la sociedad y también por los dirigentes que somos encargados en todo caso de rever la posición que nosotros estamos planteando Mariano te agradecemos como siempre la disposición durante todo el año te saludamos y seguramente estaremos en contacto a partir de febrero cuando volvamos al aire feliz año nuevo y gracias gracias a vos Pau por estar siempre pendiente de todas estas cuestiones que realmente son de interés público de interés para la sociedad y permitirnos a través de tus cámaras del medio poder manifestarnos y poder visibilizar una vez más estas cuestiones que para nosotros son fundamentales dejame robarte unos segundos para hacerles llegar a través de ustedes un saludo muy grande a los colegas farmacéuticos de la ciudad de Río Cuarto y de la región que son fieles seguidores de ustedes y desearles un excelente fin de año y un mejor comienzo del próximo del 2024 hasta luego muchas gracias el presidente del colegio de farmacéuticos de Río Cuarto Mariano Rosas en diálogo con Puntala M nos vamos a la pausa con Radio Electron que te recomienda evitar la sobrecarga en un solo enchufe muchos electrodomésticos muchos aparatos en un solo enchufe no es bueno evitar la sobrecarga y las descargas en esta época de tormentas hacer las consultas como siempre en este teléfono que está en pantalla es Radio Electron el 3584635900 y en las tres direcciones la Casa Central en Cabrera 726 la iluminación la encontrás en San Martín 345 y la sucursal también en San Martín 2190 y está Radio Electron pausa ya venimos